Ingeniería Ambiental Ingeniería Ambiental Ingeniería Ambiental espera dar el golpe en su visita. Jorge Lazo sabe lo que es Copo Perú, tiene sus propias anécdotas. Fue algo inolvidable, bueno me entrenaba por el profesor Ponciano López, que descansa en paz, bueno un gran técnico, creo que ahí se demuestra la garra, creo que era amor a la camiseta, bueno era jugarse, eran partidos importantes, era un partido que se le sacó perdiendo 2 a 0, se volteó el partido 3-2. Hice el gol del triunfo, creo que trae buenos recuerdos y bueno, ahora es diferente, estoy como entrenador, creo que es un poco diferente jugar al entrenar. ¿Y Ambiental puede tener esa garra y ese coraje para poder primero dar el paso fundamental a avanzar y seguir en competencia? Sí, sí, ese es el objetivo del ingeniero, de todos los directivos, de nosotros, de mi persona, de los jugadores, creo que con la mente estamos positiva de llegar más lejos que el año pasado, porque el año pasado creo que lo eliminó Saetas y el objetivo es de llegar más lejos este año y reforzarnos también pasando las etapas.